Descontento en la Eurocámara por el memorando de entendimiento firmado recientemente por la Unión Europea y Túnez. Los eurodiputados han interrogado a la comisaria europea de interior, Ilva Johansson, en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara y allí han cuestionado el acuerdo político con un gobierno acusado de no respetar los derechos humanos, desmantelar la democracia y atacar a los migrantes. Además han cuestionado que el acuerdo haya sido sellado por un trío político cuya legitimidad han puesto en duda. El grupo que se ha autodenominado Equipo Europa está formado por la presidenta de la Comisión Europea, el primer ministro de Países Bajos y la primera ministra de Italia. La comisaria Johansson ha defendido el acuerdo político, alegando que la cooperación con terceros países es crucial para la gestión de la migración. Casi ningún eurodiputado de los partidos de derechas ha participado en el debate y ninguno de los presentes ha defendido el memorándum. La Comisión Europea La Comisión Europea La Comisión Europea